Elia, Ale, Ofelia, Vivi, Mabel, el diario de Ale Canchi, le mandamos un saludo muy grande, amigos queridos. Hola. Llaman tu voluntad, 388-5018-949. Anótenlo, porque le pueden dar una mano a este peredero que hace tanto con la gente. Trabajo un año corrido. Vea al policía, vea el que hace el policía. Este es el momento, vea, la policía pasa y se están manifestando, muy bien, sigan haciéndolo. Los mira el tipo, no pueden creer. Aquí te saluda. Hola, al Hospital San Roque, las chicas que ya están vestidas, mirálas, mirálas. Siempre Delia, impecable, mirá Delia. No, tan impecable, con ese color de con leche. Y ahí empieza el crecito, cada una con su nombre, Mabel, Milda, Vivi, las queremos mucho. Y a nuestro querido Dianero también, eh, que está con la motito, que trabaja todos los días. Y empieza el crecito. Y en Dianero empieza adelante. Buen día, amigos, buen día. Buen día, Salta, buen día. De la República Argentina, con el hashtag Calcole20N. Saquenle la foto a los pibes. Y ya con Matías Bartolotti empezamos a ver las fotos de todos. ¿Cómo viene Jujuy? Mire lindo, para hoy máxima de 28 grados. Gracias.